La Europa que se ha construido actualmente me parece poco social, me lo pones a huevo, se lo va a empujarla. Me parece que es Europa de los banqueros, Europa de los militares, Europa de las leyes para frenar la inmigración, emigración que se llamaba antes, cuando la mayoría de los europeos tienen parientes emigrantes, no hay más que ver a América y luego también cuando van a robar por ahí al extranjero con el ejército y así, cuando van a robar a África, eso no me gusta de Europa nada, pero porque tiene demasiado poder en ese plan. Me gustaría que fuera de pueblos pequeños una vez más, sí porque así nos podemos entender. Puedes saber, lo tienes cerca, puedes tener más cerca el rollo, no tienes que ir hasta donde sea para arreglar tus asuntos y sobre todo por favor España y Francia, ¿cuántos siglos más queréis? Nos vale con 500 años ya. Pues nada, que pido el voto para Euskal Herria, Bildu y la coalición de los pueblos deciden para que se jodan un poco los de siempre, que nos tienen hasta las narices. Europa pide muerte, el robo será más de nunca.